La Feria de Artesanía Bayar 2022 abrió sus puertas en Granma con variadas e interesantes propuestas para el gusto de todos. En su apertura contó con la actuación especial del Quinteto de Cuerdas de la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, dirigido por el maestro Javier Millet, que engalanó la velada. El plato fuerte fue el estreno del proyecto de moda Entre Sueños y Lunas de la estudiante de medicina Claudia Ocaña Brito, una de las novedades que trae por esta vez la feria. Ingenio y creatividad distinguen estas piezas nacidas de la impronta de la chica, que combina su tiempo entre los estudios y la costura. También ocurrió la presentación oficial del catálogo de productos exportables de la filial del Fondo de Bienes Culturales en la provincia, con lo más reciente en materia de producciones, cumpliendo con su labor cultural y comercial. Bayar 2022 trae nuevas ofertas, amplias y diversas, con artesanos invitados de otras regiones del país, promoviendo los valores patrimoniales cubanos, el arte joven y diseños ingeniosos con un sello de calidad. Desde Granma y con la colaboración de Videos Crisol, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!